Esto no es hotel, ¿qué te pasa? Esto no es hotel, compañero ¿Cómo crees? ¿Qué te crees, compañero? No, no Te dejo ver, pero no te puedes quedar Hasta crees, hijo de tu madre No, ya está viendo para instalarse Ajá, no, no te puedes quedar, ¿cómo crees? Ajá, sí, sí me quiero quedar No, 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 no